Hola a todos, en este segundo vídeo de CAM vamos a ver cuáles fueron las dos posturas ante el conocimiento por las que CAM se enfrentó, la racionalista y la empirista, y su propuesta acerca del idealismo trascendental. Empezamos reconociendo que el racionalismo defendió que el conocimiento humano, para que fuera firme y seguro, debía basarse en la razón. O sea, por lo tanto, la razón es la facultad en la que nos tenemos que basar para poder construir el conocimiento. Por lo tanto, el sujeto, nuestra mente, es la que impone las ideas innatas que tenemos al conocimiento de la realidad. El problema del racionalismo es que, en primer lugar, no pone ningún tipo de límite al poder de la razón y, por lo tanto, al confiar de manera ciega en ella, piensa que el ser humano puede alcanzar la verdad sin ningún tipo de problema. Y el segundo problema es que su conocimiento finalmente queda desligado de la experiencia, puesto que le quita validez al conocimiento basado en la sensibilidad. Al contrario, el empirismo pone como base del conocimiento la experiencia, los sentidos, ¿no? Y por esto mismo, el conocimiento se funda no en el sujeto, sino en los objetos, ya que nuestras ideas serían las copias o representaciones de las impresiones que tenemos a través de nuestros sentidos. El problema es que el empirismo deriva en el fenomenismo y en el escepticismo, ya que cuestiona radicalmente el poder de la razón humana para poder alcanzar esa verdad. Lo hace totalmente imposible. Por lo tanto, esto implicaría también que hace imposible el conocimiento científico, puesto que niega que haya ningún tipo de saber universal y necesario, y esto le afectaría incluso a la física de Newton. Kant, que había empezado dentro del racionalismo y, según él mismo dijo, la lectura de la obra de Hume le despertó de su sueño dogmático, se da cuenta de que ninguna de las dos propuestas le parecen adecuadas. La primera, la del racionalismo, porque cae en el dogmatismo y porque queda totalmente desligada de la experiencia, de lo sensible, y la del empirismo por hacer inviable el conocimiento científico, por negar la posibilidad de un conocimiento universal y necesario. Así que se va a proponer Kant un cambio de método para intentar fundamentar precisamente la nueva ciencia. Lo que hace Kant es inspirarse en lo que ya había hecho Copérnico. Copérnico lo que hizo fue cambiar la perspectiva del observador, del espectador, con respecto a las estrellas. Y desde este punto de vista, sí que pudo explicar mucho mejor cómo se comportan esas estrellas. De la misma manera, lo que Kant hace es cambiar la perspectiva del conocimiento. Siempre se ha creído que realmente nuestra mente se tenía que adaptar a los objetos, a lo que hay fuera. Y, por lo tanto, desde esa perspectiva jamás podría establecerse ningún tipo de condición a priori. Por lo tanto, eso haría inviable el que hubiera nada que fuera universal y necesario. Ahora, si presuponemos que no es nuestra mente la que se tiene que adaptar a los sujetos, sino que son los objetos los que se han de adaptar a unas condiciones a priori que hay en el sujeto, desde esta segunda perspectiva, entonces, sí que sería posible encontrar esos elementos que le darían la universalidad y la necesidad. Así que podemos ver que el método trascendental consiste en que nuestro conocimiento necesita de las ideas que aporta el sujeto. Esas ideas serían tanto las formas a priori de la sensibilidad como las formas a priori del entendimiento o las categorías. Y ellas imponen la forma o la estructura del conocimiento y la otra parte nos vendría dada por la experiencia, que pondría lo que sería la materia o el contenido, la intuición sensible. Así que se trata de un idealismo trascendental puesto que esas ideas del sujeto servirían para poder estructurar, unificar todo aquello que nos viene dado por la experiencia. Y por esto, esos elementos, el hecho de que sean elementos a priori de la razón y que sirvan para ordenar lo que nos da la experiencia, es lo que les da ese carácter de trascendental, que no trascendente. Aclaremos en un próximo vídeo la diferencia entre trascendental y trascendente, cuando hablemos de la dialéctica trascendental. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!